Queridos amigos, compañeros y familiares, les habla Juan Rivera y como muchos de ustedes ya saben que hago tutoriales de violín huasteco y otros géneros de música tradicional sin fines de lucro desde hace pues un buen tiempo, desde el 2016 y desde hace un año y medio aproximadamente sin fallar cada semana, aún entre adversidades. Entonces ahora las cosas han cambiado un poquito pero mi intención es seguir la misma tarea porque se puede pues y creo que vale bien la pena aparte porque soy un poco necio y cuando me lo propongo pues así seguiremos adelante mis queridos amigos porque es muy gratificante saber que mis videos por sencillos que estos sean sirvan a mucha gente para aprender este maravilloso instrumento que es el violín. Siento sin duda que he dejado un pequeño legado a través de ellos con el tiempo. El año pasado por estas fechas gracias a muchos de ustedes hice una recaudación de fondos para comprarme una computadora la cual me ha servido enormemente para hacer este trabajo y otros proyectos también. En esta ocasión deseo actualizar mi equipo de grabación para tener una mejor calidad de audio y sobre todo de video y es por ello que solicito tu ayuda. Esta recaudación es para comprarme una cámara nueva de mucho mejor calidad. Si tú crees en mi trabajo, en mi honestidad y no te quita mucho despojarte de algunos dolarillos puedes hacerme una donación y tienes hasta el día 17 de noviembre para hacerlo. Ese día es mi cumpleaños y sería francamente un magnífico regalo llegar a mi objetivo y recuerda que con estos videos estamos apoyando a los más necesitados que están ávidos por aprender este instrumento y que muchas veces están en comunidades pues rezagadas y viven en situaciones pues realmente difíciles. Cualquier cantidad es buena como les digo y no espero que me cubran el total del costo de la cámara pero con un poco de ayuda por parte de ustedes creo que se sentiría menos pesado. Abajo en la descripción te dejaré las maneras por las cuales me puedes hacer llegar tus donativos y de antemano muchísimas gracias.